Acuérdate de Acapulco Buenas noches, maría bonita, maría del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las encuagabas Cuervo del mar juguete, nave al garete, venían las horas la colombiana Y cuando yo te miraba, vivo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba Y cuando yo te miraba, vivo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba